Perdón, si vamos directo a nuestra primera entrevista Que es Enrique Prieto y Arturo Fuentes, ¿tampoco? Estaban acomodadas bien y las volteaste Esto es lo que pasa cuando hacemos las cosas en vivo, Eduardo Pedro Olivas y Natalia Piña, en compañía de Teatro Ardenía ¿Cómo estás? Bien, bien Disculpen el revuelo, estamos acostumbrándonos a la... ¿Cuándo empezamos? Ah, que nosotros nos ponemos ahí de extras, todo, no hay problema Apoyamos con tal de poner a Juárez en ese nivel Al nivel de Río Bravo, Tamaulipas Al nivel de Río Bravo, Tamaulipas ¿Sí podemos? ¿Dónde podemos llegar? Yo creo que se puede, si pudimos construir la Y a Malhecha Tira en cual, ¿verdad? Sí Al paso Sí, si quería una Y le puse una patita para que no se cayera Bueno, cuéntenos de la compañía de teatro, comencemos con eso Vamos a hablar de teatro, lo cual a mucha gente le asusta Mucha gente ve al teatro como así de... Ve las palomitas y bla, bla, bla Entonces, ustedes traen algo diferente Ok Pues sí, mira, primero que nada Buenas noches Buenas noches Porque sí, tengo educación, ¿verdad? Segundo que nada Qué guapo te ves, güey Es algo nuevo, güey Podemos hacer que sea un hit eso Que es algo nuevo, ¿verdad? Para los que no saben qué está pasando, Guaya no trae mangas en la camisa Está deprimido, por eso está equivocando tanto Guapísimo, ¿no? Está pensando mucho en tus mangas Mi mente está en esto Estoy demasiado consciente que no traigo mangas Me acuerdo cuando yo tenía mangas Güey, pero me hubieran dicho que era hasta mi pornal Como la kinky, pues para yo también O sea, tú traes mangas, tú estás bien Sí Tú también Ustedes están perfectamente bien Yo soy acá el que está sufriendo Sufriendo horrible Y tercero que nada Pues diles tú Ah, bueno, nosotros somos una compañía de teatro, música y danza Aquí local Totalmente, este, juarenses La conforman niños, adultos y... Y yo Sí, el más grande de mi compañía Este, entonces, pues... ¿Cómo empieza la compañía? Dijeron así, tenemos un charro de niños y señores ahí Hay que ponernos a hacer algo Ah, sí, así sucedió Era hacer videos para alcaldes o hacer teatro, ganar más No, mira, de hecho empezó la idea fue hacer un video de Staying Alive Hace tres años aproximadamente, pues Este, no, ya... Dicen, sí es cierto No, ya... Ya fuera... Empezó la compañía hace tres años Eh... Yo estuve en la primera generación Pero entre ya después, o sea... Primera, pero después No, la compañía se fundó creo que en... En febrero y yo entré en marzo A mí me encontraban en un bar de karaoke Borracho, cantando Y... Staying Alive Staying Alive Precisamente por eso, por eso me agarraron Igual que a Trump Claro Sí, sí Lo sacaron para presidente Empezó... Es una compañía de... En ese momento era una compañía de teatro musical solamente Empezamos haciendo clásicos de Disney Y... De ahí fue creciendo poco a poco De hecho tuvimos tres temporadas de clásicos de Disney Y ahorita pues ya estamos presentando lo que es Dos Miserables Nuestro director Noé Polanco Así como que fue agarrando niños Y el musical y todo como debe ser Oh, sí, claro que sí Todo es completamente en vivo Los arreglos musicales en vivo No hay nada de grabaciones Los coros Si escuchan que alguien la caga Es en vivo O sea, por eso Los niños también son en vivo Los niños, ajá O sea, los Bee Gees En vivo Todo Absolutamente ¿Y por qué Los Miserables? Bueno, ya es popular, ¿no? Después de la película creo que ama mucho a más gente En Broadway es de las obras más vistas Y luego con la película con... Hathaway Hathaway Wolverine Catwoman y Wolverine en Los Miserables No, no era lo que me esperaba Yo iba de ajá Wolverine, Catwoman Y luego cantaban y lloraban Y muy intenso todo Sí, claro Oye Pero como que ya más gente lo conoce Sí, 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 claro ¿Es la primera vez que ponen Los Miserables aquí? Sí ¿En Juárez? En Juárez Yo nunca me había enterado Sí, es que de hecho la idea surgió Porque es una obra de índole internacional Que nunca se había traído aquí a la ciudad Y pues, o sea Nadie de Ciudad Juárez la había intentado hacer Porque es una obra muy difícil Entonces, tanto vocalmente De montaje escénico O sea, todo requiere mucho esfuerzo Y nos aventamos a hacerla ¿La adaptaron al tiempo de ahorita? Donde es nomás así un chorro de chavitos Y luego pum, se cae el Wi-Fi Nos hubiera gustado Y a los Miserables Pues sí, está bien miserables Y toda la obra es ellos tratando de agarrarse Señorita, la clave de su Wi-Fi Se nos trae datos Que pinche miserable Ah, que es una señal Toma No Sí, la neta sí Bueno, ese tip es gratis Si quieren ahí adaptarla luego para Miserables 2018 Sí, todos pueden traer así Trajes de robot Y todo Más futurístico Podemos traer trajes sin mangas, güey Igual Digo Está bien padre cuando los invitados Se traen en carrilla Sí Así no era antes Me acuerdo cuando eran todos tímidos Y así de Se cohibían Ay, era más fácil No, y aparte Tienen el Un consorcio, ¿no? El consorcio El consorcio El consorcio es una asociación civil de proyectos de arte Que se consolidó apenas este año Y de hecho Los Miserables es el primer proyecto que apoyan Este Nos consiguieron patrocinadores Y todo para que se pudiera llevar a cabo la obra Ok, entonces está la de teatro El consorcio ayuda A proyectos Que no tienen que ser los de armonía Para que apoyen Ajá, pueden ser varios proyectos Pero fuimos su primer proyecto El piloto ¿Qué tal un video de Stay in a Live? ¿Apoyarían? Por supuesto Porque no tienen mucho dinero ahí en el 44 Igual conseguimos una plancha Para que el señor pueda planchar sus dos Aquí en Juárez van a salir Planchadas las dos piernas En Juárez le van a faltar las dos piernas Y las dos planchadas Me encanta Sí, güey, el consorcio apoya todo tipo de artes escénicas Ya sea teatro, opera Teatro, música, danza, todo lo que sea Stand-up Ajá, también ¿Cuenta como arte escénica? Ahorita podemos tener una plática de eso ¿Qué opinan? Yo creo que sí es un arte Es un monólogo Nomás que se hace reír En lugar de que no te entiendan Nada Juntas La levedad del ser Todos perro amarillo ¿Quién? Yo ¿Eh? Yo hacíamos monólogos para ganar dinero ahí en el crucero No me fue bien Por eso así que hicimos un programa Ok, no, sí, pero sí apoya todo tipo de proyectos ¿Y en qué teatro se presentan? ¿Cómo funciona? Ah, ok Nosotros ensayamos en el Teatro de la Nación Ajá Que se llama Casa de la Segurada Y nos presentamos en el Benito Juárez De hecho tenemos dos funciones Este, en Puerta Que son el 17 y el 24 de septiembre Ah, o sea, ya mero Ya mero, sí Estamos ahorita La semana Fin de semana que viene Y luego el otro Ajá Es en Las funciones son en domingo En funciones de 4 y 7 y media Y aquí traemos unos boletes Ajá, sí Para ustedes Para que nos vayan a ver Puedes ir sin mangas No hay perro Ninguno Este, sí De hecho nos presentamos ¿Quién nos presentamos? El 17 y el 24 Ah, no Anterior Anterior El 20 de agosto El 20 de agosto nos presentamos Tuvimos Fue el debut de todos nosotros Ok, fue así como el trailer No, no No, no Fue el Sí, fue con paletita Pero fue nuestra primera presentación De mis aves Fueron dos funciones Que de hecho nos fue muy bien Y salió suficiente feria Como para rentar el teatro Y presentarnos ahora el 17 Excelente Y a ver, algo muy importante Porque queremos que vaya la gente Los que no vieron a Wolverine Ni han ido a Broadway De hecho él es Wolverine Eh, yo soy Wolverine Ah, tú eres Wolverine Pero Volverine con Chongo Y traes tu gorrito Y todo Ya ¿Me lo pasa? Producción No, pero una pequeña reseña De una forma Tuitera En el sentido de que En 140 caracteres ¿Qué son? ¿Qué es Los Miserables? La obra Pues Los Miserables Es una obra En la que vas a llorar Reír Enojarte Y sufrir mucho Entonces Si quieres vivir un día lleno de emociones Perfecto Si escuchas a Carla Morrison Esto es para ti O si te interesa la Revolución Francesa También También, sí Si te gustan la Revolución La literatura de Víctor Hugo Pues sí saben No, pero eran sus palabras Nosotros no vamos a salir a escena ahí Digo, a mí no me han avisado ¿No le dijiste? No Ay, chingado No Pero sí Es basada en la Basada en el Víctor de Víctor Hugo Diles Ah, bueno La obra Es una puesta en escena Basada en el libro de Víctor Hugo Que se titula igual Los Miserables Se publicó en 1862 Este Es una obra que tiene un argumento Que este Replantea Una confrontación entre bien y el mal A través de toda la historia Y habla del romance De Pues de la maldad que existe en el mundo Y cómo es que una persona puede ser cambiada A través de la bondad De alguien Que es como empieza todo O sea, una persona le muestra Alguna parte de bondad A alguien que era malo Que en este Yo En este caso es Jean Valjean Y a partir de ahí Él cambia totalmente Y cambia la vida de otras personas Entonces Igual Y sale Wolverine Eso fue para Porque perdimos allá A los más chavitos Bien y mal ¿Qué? ¿Qué es teatro? ¿Libro? ¿Qué es eso? Es lo que viene adentro del Kindle Igual algo que tocaste tú Que si se Se puede relacionar con Ahora con el 2017 No lo cambiamos O sea, no hay problemas Con el wifi Ni nada de eso Pero O sea, igual es algo Que se puede relacionar la gente Ahora en el presente De que O sea, tenemos pedos Con la pobreza Sí, es que es un tema Lamentablemente Que todavía sigue Es curioso, ¿no? Las obras que sobreviven Que han sido Que tienen años Que se ponen y se ponen Es porque Siguen teniendo relevancia Claro Entonces es triste Que una obra De los 1800 Que tiene que ver Con Francia y la revolución Ahorita siga teniendo relevancia Que sigamos con los mismos problemas Y las mismas cosas Igual que Cats Sigue estallendo de gatos Sigan siendo bien sangrones Todavía hay gatos Pero por eso es relevante Todavía hay gatos Por todos lados Claro que sí Sí Oye, pues antes de irnos Recuérdenles las fechas Precio de los boletos ¿A cuál de las dos? A la que quieras ¿Y qué hago con mis manos Mientras Natalia está hablando? ¿Así o...? Sí Muy bien Ok, este 17 y 24 de septiembre Nos vamos a presentar En el auditorio Benito Juárez En funciones de 4 y 7 y media La entrada general Tiene un costo de 100 pesos Los boletos los pueden adquirir Este, con cualquier integrante De la compañía O en Sounds de Rio Grande Mall Y Sounds de Plaza Juárez Mall Este... ¿Tiene alguna página? Facebook Tenemos página en el consorcio El consorcio El consorcio Asociación cultural de proyectos Sí, así de un... Sí Pedro Perdón Asociación civil de proyectos de arte Y Armonía Pueden buscarlo como... Arroba Armonía Team También tenemos Instagram Y Snapchat Igual Arroba Armonía Team Excelente Pues muchas gracias Un fuerte aplauso ¡Gracias!